¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol Unfam. Bueno, pues la otra noticia de última hora es la de que la gente de Luka Jovic, Fali Ramadani, se está moviendo y se ha metido ni más ni menos que a reunirse hoy mismo con el Inter de Milán. Y efectivamente parece que Luka Jovic está en los planes o por lo menos en la agenda de esa reunión. Es decir, que el Inter va a considerar o hablar o a ver cuál es la situación del jugador, qué es lo que quiere él, en qué estado de forma se encuentra. En fin, el caso es que Luka Jovic va a estar sobre la mesa y justo viene en un momento en el que justo anoche os decía en el último vídeo que efectivamente, bueno, pues el Real Madrid podría estar tanteando la posibilidad de Andrés Silva como delantero si por ejemplo no viene este Erling Haaland y meter a Luka Jovic en operación precisamente para vendérselo al Intrac de Frankfurt y de alguna manera rebajar el precio de Andrés Silva. A mí que Jovic vaya al Inter de Milán se me hace un poco de bola. Yo lo veo la verdad es que un poco complicado porque con Lukaku y con Lautaro estando arriba en la clasificación creo que lo han hecho en general bastante bien y que no hay motivo para cambiar pero a lo mejor, oye, yo que sé, se quieren deshacer de alguno de los dos o preven que Lautaro se marche, no lo sé. El caso es que algo han tenido que ver precisamente para tener que hablar de Luka Jovic cuando de todas formas van a estar en lo más alto de la clasificación y encima creo que tienen dos delanteros que son lo suficientemente capaces como para seguir la temporada que viene y seguir siendo competitivos. Pero en cualquier caso es un trato que podría también interesar al Real Madrid que podría vender lógicamente a Luka Jovic a un equipo que bueno pues que a lo mejor sí que te podría pagar 30 o 40 millones por él y podría llegar a ser una venta más o menos interesante. Así que bueno vamos a monitorear la situación, vamos a ver de qué va todo esto, vamos a ver si efectivamente es algo que puede ser serio o no es más que un bluff o lo que sea. Así que bueno veremos a ver dónde termina Luka Jovic. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J, Fútbol and Fun.